Una cosa que queremos lograr ahora en esta última parte de este sistema, en el formulario alumno yo estoy mostrando el ID del curso. El ID del curso es poca información. Podríamos mostrar más atributos del curso, o al menos que cuando esté seleccionado un elemento, en un label acá abajo se pueda ver mejor el estado de ese curso. Eso es posible de hacer. Ahora, voy a reservar un espacio, voy a poner un label un poquito más grande. Este label le voy a poner la property border, porque lo quiero adornar con un border, nada especial. Busco la property border, le pongo line border o cualquier otro borde. Su texto va a ser vacío y su nombre va a ser LVL curso. En el evento Action Performer, de acá, doble clic, en este table, doble clic, se abre el Action Performer, no se abre. A ver qué evento puede usar. Event, focus, no. Container Component, key, mouse click, al hacer clic con el mouse. Evento, click, mouse. Yo lo que quiero hacer, es que aparezca el dato del curso ahí. No es difícil. Tengo que obtener la Selective Route. Si llegara a ser por alguna razón distinto de menos uno, salgo porque no hay nada seleccionado. Y necesito el ID. Pero, más que el ID del alumno, es el ID del curso al cual asiste esta persona. La columna 0 es la columna del ID, la 1 es del apellido, la 2 es del nombre, la 3 es de la edad. La columna 4 es la columna que muestra el ID del curso. Bien. CursoRepositorio.getById. GetById. Y voy a pedir, si, el ID del curso que busqué. Ese ID lo voy a cargar en lbl.info.satac. Lo cargo en la etiqueta, lbl.info, no, perdón, lbl.curso es la etiqueta que hice. Sí, para colocar ese elemento. Estoy cerrando mal. El tema es que esto me devuelve un objeto curso, y esto me pide puntualmente un string, punto, toString. Y vamos a probar. Alumnos. Voy a tocar un curso, y me dice que va al curso 1 de Gómez Java, martes a la tarde. Y este, este alumno va a herrería. Este alumno va a Java, de Gómez, martes a la tarde. Parece funcionar, este alumno, sí, también Java, de martes a la tarde. Quisiera consultar cuántos cursos tiene Gómez, ya que estamos haciendo, estamos probando, claro. Gómez tiene su curso de Java, lo da acá, 1, 2, 3, por eso había muchas coincidencias, sí. Pero parece funcionar bien, tiene relación. Y con esto estamos terminando este sistemita. Espero que les haya gustado.